Buenas tardes, amigos amantes del deporte de la República Dominicana. Yo soy Juan Esteban Quimber, a llevarles una entrevista exclusiva con el presidente de la Liga de Baseball Profesional de la República Dominicana. Estamos a través de Cananga Visión, esperando la pelota, la más vieja de las transmisiones, antes a la que se cega antes de los juegos de Baseball, de Federio Uxqueña. Misterio Mejía. Buenas tardes, Miguel Federio. Muy bien, muy bien. Queremos felicitarte porque tú has logrado llevar Baseball a la República Dominicana incluso en los dos años más difíciles que ha atravesado la Liga de Baseball. Yo tengo mucho de razón. Desde el 65 hasta ahora han sido los dos años de la pandemia los más difíciles. Sin embargo, disfrutamos de los juegos de Baseball aquí en la República Dominicana. Sí, así es. Yo digo lo mismo también, porque yo tengo el mismo uso de razón que tú, más o menos. Y la verdad que fue un tiempo difícil, pero tema de decisión. Yo tengo un mandamiento de vida. Y es que cuando se presenta un problema, tú tienes 10 minutos para preocuparte. El minuto 11 es para ocuparte de ahí en adelante. Con la preocupación tú no vas en ningún camino. Entonces lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, hay una parte que tienes tú que hacer. Tienes que, si tú vas a hacer un liderazgo correcto, tienes que compartir tu visión con otro y que la sigas. Entonces eso fue lo que hubo que hacer en estos dos años. Excelente. Y lo que hicimos en estos dos años, el esfuerzo que hicimos, los equipos y la Liga, es lo que ha premiado a los equipos y la Liga con el lugar que está ocupando nuestro jugador ahora mismo, en el ánimo nacional e internacional. Fue un tiempo que el béisbol estaba como la Navidad en la República Dominicana. Siempre los chiquitos de panaderos, nunca había telera para Navidad. Y eso pasaba también con el béisbol, siempre había incertidumbre. Cada vez que viene un torneo de béisbol, sin embargo, uno gratis. Una estabilidad en tu primer año en la Liga. Estás más rápido en el barco de reserva, por ocho años. Sí, no fue en el primer año, fue en el segundo, pero fue en el momento más difícil. Fue un momento muy difícil, muy difícil. Pero, como te digo, en ese momento, en la situación más incómoda, recibimos la noticia de que se salía del evento por el tema del COVID un patrocinador importante. Había que sustituirlo, porque para empezar, ese patrocinio es el 50% del presupuesto de la Liga, como se dice. Y apareció un nuevo patrocinador que ha superado con creces todas las expectativas. Resolvimos ese año y hemos ido creciendo con ello. Es un patrocinador que activa su marca, que invierte en activar su marca. Y es lo que te digo, tú convertir un problema en una oportunidad. Hoy yo leí algo en el periódico, que me sentí como aludido. Leí en un periódico nacional que decía Pepín Corripio, que las grandes dificultades traen buenas soluciones. Por toda esta cuestión de ser positivos y de trabajar. Nadie te va a venir a tocar la puerta para resolver tu problema. Tienes que salir a buscar la solución. Y lo hemos hecho y estamos felices. La Liga ha crecido mucho como Liga, como equipo. Estamos en más alto nivel en los últimos años. ¿Te sientes satisfecho por el trabajo que hasta ahora ha realizado frente a la Liga de México? Sí, tengo que ser honesto. Pudiera pecar de la presidencia, de una falta de humildad. Creo que hemos hecho un trabajo, no yo, el equipo completo. Y hemos tenido resultados. Nos sentimos muy satisfechos. Siempre tenemos cosas, por ejemplo, este año. Que yo al principio del torneo, creo que a ti mismo te dije un par de veces. Que íbamos a tener por la primera vez un año sin problemas. Hemos tenido agua, como decían los dominicanos, por un tubo y siete llaves. Ya tenemos, hoy estamos resolviendo todos esos partidos que estaban de resignación. Entonces siempre habrá sus dificultades, pero nos sentimos muy tranquilos, muy satisfechos. Y creo que los resultados están ahí. Los equipos saben cuáles son los resultados. La Liga lo sabe, los fanáticos lo ven. Y ustedes lo hacen comunicación, lo que nos permiten estar a nosotros comunicados con los fanáticos de los que hacen. Y a nosotros, el saber lo que ellos quieren. Es una sociedad que no puede fallar. Jugadores, equipos, patrocinadores, gente de la prensa como tú. Yo me siento muy bien. Hemos visto que está traiendo también la innovación. Otra innovación más a la Liga. Y es que ya hace dos años, en San Mayo y en 2020, tenían lo que llaman el corredor zombie. O sea, un partido extraer, después del 10. Entonces el equipo que viene a abrir la ultra tenía colocación por un corredor en la segunda boadilla. Por primera vez lo vemos este año en la Liga Dominicana. No, lo hicimos en el COVID, en el 20. Se hizo. Pero pasó sin tener mi gloria. No, pero se hizo. Se hizo. Ahora, para este año, tomamos la decisión de no ejecutarlo, sino el año que viene, junto con otras medidas que vamos a observar de MLB, el tema del tamaño de las amaldillas, el reloj para el pitcher. Pero, muchachos, en el primer juego, que se fue a qué sé yo cuánto, a Indy, a 14 Indy, decidimos adelantar este año. Porque con el tema de la lluvia, imagínate que no tuviéramos ese freno. Un equipo que te juega a 14 Indy, a otro día que jugó un doble juego. Entonces, no nos arrepentimos tampoco, porque todo eso es modernizar el juego. Porque a nosotros, que tenemos muchos años viendo pelotas, el juego no es interesante de todas maneras, pero para la nueva generación, un juego a 14 Indy se le sale como de su esfera de interés. Sí. En más con la inseguridad ciudadana que hay en la República Dominicana. Que es innegable sin que sea una crítica a nadie. En cuanto al acuerdo que se hace, bajo tu responsabilidad, ha sido con mayor vigencia negra con la ONCE. ¿Qué hay de él? Ese se ha hecho desde mi llegada y se ha reeditado todos los años. Es un acuerdo interesantísimo. La gente se puede salir de play ya con seguridad, tiene transporte asegurado. Hemos tenido muchas respuestas de ello. Incluso en el primer año, conseguimos con la ONCE que se diera servicio en la provincia. En provincia donde ni siquiera ellos tenían servicio. Este año las condiciones han estado un poco diferentes. Eso no se hizo. Pero el servicio está ahí, todo lo sale ahí. Y déjame decirte, cuando yo salgo del estadio tarde, cuando sacaba un juego, y veo esas guaguas llenadas de gente, siento una profunda satisfacción. Porque de eso de lo que se trata, los equipos, la Liga, tienen que darle posibilidad al fanático. Para que puedan ir al play. Y darle también incentivo a los jugadores. Como esto que estamos haciendo hoy. Sí, en la Liga. ¿Qué tú entiendes? O sea, ¿quiénes son los que montan el show? Oye, aquí la gente me viene a mí. Esta tiene a mí. Viene a los dueños de los Toro, Estrella, Escogido, Liseis, Gigante y Águila. A veces no saben quiénes son los dueños Ni quiénes presentan la liga, vienen a ver sus jugadores Entonces, tiene que haber un estímulo Para esos jugadores, de que su trabajo Su empeño se premia, eso es lo que estamos haciendo Podría hacer una sugerencia para ver Si se puede capitalizar Que sería un beneficio para los fanáticos Y beneficio para el béisbol Y es de que se extienda El horario del metro El metro cierra a las 10 y media de la noche Un partido se viene teniendo a las 11 y algo A ver entonces, si se puede Conseguir de que se extienda El horario del servicio del metro Para beneficio de los fanáticos Desde que yo llegué a la liga Mi primera diligencia, bueno la segunda La primera fue invitar a mi oficina A un amigo Ya no estaba con nosotros Lamentablemente, a Tito Pereira Esa fue mi primera reunión Allí siempre hubo la necesidad De tirar un puente En esa relación de liga F2 Y la segunda Fue acercarme A la autoridad del metro Hicimos el análisis Pero No queda tu saber El costo que se presenta Extender la operatividad del metro Dos horas más Es una cosa Inmanejable Inmanejable Porque uno lo ve Yo lo veía como tan fácil Y se hicieron los análisis Y se hicieron los números Eso tiene un costo Faltísimo Mantener dos horas Del metro Y que algo también El gobierno Tiene que seguir beneficia A la población Ahí podremos llegar Tiene que darnos Lo que dicen El pan y el circo Pero ahí podemos llegar En su momento Pero no No estamos nada De la comisión ¿Tú ha sido uno de los mayores Propulsores En esta nueva versión De la liga de verano ¿Te ha acogido el proyecto para ti? Sí ¿Cómo marcha? Va muy bien Este año tuvimos una participación Con FEDOVE En su liga de verano En el Cibao Muy interesante Y eso va a enriquecerse El próximo año Con la incorporación A la liga de verano De la 6 franquicia En viernes Cada equipo Tendrá una representación En la liga de verano Y nos pondremos de acuerdo Con FEDOVE A ver cómo lo vamos a hacer Quizás jugar en circuitos Y al final De acá un campeón Eso es la carpintería Pero la decisión firme Tomada la unanimidad Por la directiva De la liga Es el año que viene Cada equipo De estos ciba Tendrá un equipo En la liga de verano Por último Se ha hablado mucho De que la República Dominicana Tiene un excedente De extraordinarios De corredores De expansión De todos los jugos Yo siempre he dicho Mira La expansión Se ha querido como Satanizar Ahí no hay misterio O sea Que traiga aquí Las condiciones Para tener una franquicia Pero condiciones de negocio O sea Primero ¿Qué representa Para los dueños Que ya están? Hoy hay un equipo Que cumple 115 años ¿No entiendes? Entonces Cuando tú vienes a un negocio Donde hay seis dueños Que uno tiene 115 años Y que menos tiene Tiene 20 y pico de años Tú tienes que venir Con algo en la mano Para esos dueños de negocio Entonces Un plan de negocio Que te diga Qué reciben los dueños Que están ahora La sostenibilidad económica De ese proyecto Y dónde va a jugar Para los títulos Estudios de negocio Que tengan Esa tres Ingredientes De la receta Tiene el otro día Una liga Nada franquicia Te voy a hacer un picheo A la A 105 milla colores En cuanto a Ya tú me dices En cuanto a la liga De verano Como está bien En cuanto a la expansión Está bien Pero Hay algo Que está sobre el tapete Que mucha gente Me pregunta En la calle El acuerdo Con la Federación De Peroteros Con la Agencia Libre Que han pataleado tanto No Eso no es pataleo Lo que pasa Es que pasa lo mismo La gente La ha cogido como miedo La Agencia Libre La Agencia Libre Él Y lo digo hoy Y lo digo Desde el principio Que empezamos con el acuerdo Y se lo digo A los dueños de equipo Y la gente Lo va a entender El mayor paso De avance Es la liga Va a ser ese acuerdo Con la empresa Eso es lo que le pone Los pantalones Largo a esta liga En lo que hace Esta es una liga madura Si es cuestión De no tenerle miedo Tú verás que De esa implementación De la Agencia Libre Va a salir fortalecida La Federación Y la Liga Y las relaciones Entre ambos Bueno Por lo menos Vamos a recordar un tiempo Gracias por estar con nosotros Hemos abusado un poco De su tiempo No, no, no Pero es una satisfacción Para vosotros Meditar Y compartir Con este amigo Amigo de verdad